micro que le prendan el micro muchísimas gracias quiero yo sé que el tema de la defensa legal lo hará el doctor suyo no no tengo el privilegio de ser abogado quiero que se sepa que yo en pocos meses cumplo 80 años segundo toledo lamentablemente como le reitero le reitero ya le concedí el derecho a la última palabra y ya estoy dictando la resolución así a usted no le conviene la resolución que estoy dictando tiene usted la posibilidad a través de su defensa interponer el recurso de apelación pero como le reitero no es posible no es posible interrumpir cuando un juez esté dictando una resolución yo le concedo porque puede haber alguna urgencia no sé alguna vez me ha sucedido por eso lo escucho pero si usted me dice que está cumpliendo dentro de unos días 80 años entonces eso ya no es posible escucharlo señor toledo y espero que lo entienda usted le pido le pido mil disculpas pero quiero que usted sepa que el tribunal constitucional después de examinar todos los elementos de mi salud se ha pronunciado para que yo sea trasladado a una clínica para tratar el tema del cáncer y el tema de de cardíaco entonces le pido es sólo eso a nivel humano el tema legal lo lo argumentará el señor ahora su le pido disculpas por la interrupción yo no conozco no soy derecho soy un economista yo no no soy abogado muchísimas gracias por eso le estoy explicando señor toledo le estoy explicando y estoy teniendo paciencia en ese extremo pero en todo caso si usted tiene algo que presentar coordine usted con su abogado a través de la defensa se seguramente se hará valer los recursos o las alegaciones que permite nuestro ordenamiento a través de la defensa gracias continuamos entonces con la expedición de la resolución y bueno e Gracias.